En la provincia de Granma, como el resto del país, se realizó el cambio de atributos correspondiente al tránsito de pioneros moncadistas a José Martí. El acto provincial tuvo lugar en el semi-internado 1º de enero, ubicado en la capital granmense. Allí recibieron las pañoletas un centenar de estudiantes. Ya casi estoy en cuarto y la pañoleta roja que digamos me puse muy emocionado. Me siento más crecida, me siento una niña un poquito mayor. Y hoy es un día muy especial para mí y para todos los niños de la escuela. El acto estuvo presidido por miembros y directivos de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio. Ellos entregaron a una veintena de infantes la distinción 14 de junio por su excelente desempeño durante el curso escolar. Desde hoy, cientos de alumnos granmenses portarán el símbolo que los identifica como miembros de la organización de pioneros José Martí, iniciando de este modo una nueva etapa caracterizada por mayores responsabilidades en los destacamentos y colectivos estudiantiles. La organización de pioneros José Martí tiene entre sus objetivos incentivar el interés por el conocimiento y el amor a la patria en niños y adolescentes, potenciando en ellos hábitos que le permitan sentir orgullo de ser auténticamente cubanos. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.